Todo nos parece una mierda Lo vuestro con la frente contra él escapará Ater pensando sin romperlo, mirando a los de dentro Perdiendo el tiempo nos acordamos de lo vuestro Al levantarnos de la siesta nos llamamos por teléfono Y hablamos juntos dejándose a cual sea el tema Siempre acabamos con lo vuestro Si la gente no se acuerda de vosotros da lo mismo Si la gente no se acuerda de vosotros yo me acuerdo Todo nos parece una mierda A menos lo vuestro decidiendo Si cogemos el nipus y luego esperando el nipus Y no viene el nipus Y luego andando cantamos algo de lo vuestro Escribiendo una entrada del diario Redactando un manifiesto O firmando un mensaje O discutiendo Siempre citamos algo vuestro Si nos sacáis disco Vamos a romper el tocadiscos Vamos a romper el tocadiscos Si nos sacáis disco Todo nos parece una mierda Todo nos parece una mierda Todo nos parece una mierda Menos lo vuestro Todo nos parece una mierda Todo nos parece una mierda Todo nos parece una mierda Menos lo vuestro Tú, estás tú, estás tú